Hey, mami, amigo, yo, me burlé, mami, me burlé, me burlé, me burlé, mami, me burlé, 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 ella me llamó para que no fumemos uno, se viste de oficina y dice negro, todo eso es tuyo, comida a domicilio, en el camino compro el vino, yo se lo llevo a casa cuando llama a domicilio, moreno y gigolo, las horas del gimnasio, mami, no la pago yo, estoy haciendo un matter en sexo, voy a vivir de mi cuerpo, quiere música americana que le suene sensual, no quiere sentimientos, siempre llama al gigolo, 300 en un hotel, ella se paga el amor, se pone un flow funky, ella no es chanty, nadie paga su cuenta, ella es la dueña del Bugatti. Me burlé, mami, me burlé, me burlé, me burlé, me burlé, mami, me burlé, 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 me Me burlé, ma, mi me burlé, me burlé, me burlé, ma, mi me burlé, me burlé. Y pa' que Willis le déjate y le escuche, yo te dobló. Gang, 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 gang. Omega activo a la página. Que nos estamos burlando y nos vamos a burlar. El Real de León, de lo mío personal. El Real de León, de lo mío personal. El Real de León, de lo mío personal.